Bueno, estamos acá en una visita al archivo de Geodesia y del Catastro, donde tenemos registros fílmicos de vuelos en la provincia de Buenos Aires desde el año 39. Y en el marco del 24 de marzo, de un nuevo aniversario del golpe, hay un proyecto puntual, un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hemos entregado fotogramas donde funcionaron centros clandestinos de detención. En un aporte que hace el organismo, que pueda hacer el organismo a las políticas de memoria, verdad y justicia. Ya sea tanto por intervenir como material probatorio en alguna causa, como también para la construcción de las políticas de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y puedan ver efectivamente lo que el paso del tiempo fue borrando. Lo digo concretamente en el caso de los vuelos. Durante la dictadura, en esos vuelos, se intervenía el rollo tachando o bien dañando el rollo en los lugares donde funcionaban estos centros clandestinos de detención, que no era de interés de la dictadura que se pudieran analizar a través de las imágenes de los vuelos. En primer lugar, ver el trabajo y la dedicación y el compromiso que hay de parte de los trabajadores de ARBA en este tema es muy gratificante. Como director ejecutivo me toca la posibilidad de apoyar institucionalmente este trabajo que se viene haciendo hace años en el organismo. Pero también nos permite exponer de relieve la necesidad de que el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser general de todas las instituciones, todas las dependencias del Estado. Porque al trabajo que hubo de tratar de ocultar, de borrar y de olvidar, nosotros tenemos que ponerle el trabajo y el compromiso y la dedicación de rescatar esas cosas que por ahí buscaron ocultarse o taparse. Un orgullo, digamos, poder ser parte de ese proceso en este organismo y estar a disposición de políticas tan importantes como son las de Memoria, Guardia y Justicia.